Agradecemos que nos tome la llamada el Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Némer, para hablar. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, antes que nada. Pati, muy buenos días. Para hablar, Procurador, de los operativos que está llevando a cabo la Profeco y evitar que hayan abusos por el alza en las gasolinas. Efectivamente, Pati, hemos desplegado toda la estructura operativa de la Procuraduría Federal del Consumidor a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de nuestras 56 delegaciones y subdelegaciones para monitorear con toda precisión los 35 productos de la canasta básica y que efectivamente no sufren incrementos injustificados en sus precios y evitar prácticas comerciales abusivas. Y realmente, bueno, pues este despliegue ha sido importante, a grado tal que hemos requerido con 25 mil oficios de requerimiento de información a productores, a industriales, a distribuidores y a proveedores del sector primario para conocer el componente de sus precios y que efectivamente pues no argumenten que el incremento de la gasolina en esa misma proporción del incremento de los productos de la canasta básica. Particularmente, estamos atentos a la tortilla, al frijol, a la carne, al pollo, a la leche, al azúcar, al arroz, al huevo y al pan. Ernesto Demer lo saluda con mucho gusto Omar Cepeda. ¿Cuáles son los estados donde ustedes han reforzado esta vigilancia o los estados, puedo pensar, los fronterizos que pueden recurrir a mayor volatilidad en algún tipo de precio de la canasta básica? Mira Omar, realmente estamos monitoreando los 31 estados y la Ciudad de México. Toda la República Mexicana en su conjunto. No hay algún estado prioritario, son todos. Todo el despliegue de la Procuraduría está en los 31 estados, repito, de la Ciudad de México y no hay estado alguno en el que no estemos al pendiente. Al contrario, me parece particularmente importante zona fronteriza norte, el sur, el centro y bueno, pues hicimos también un operativo importante para verificar estaciones de servicio. Llevamos más de 2.300 en lo que va del año y hemos detectado en 470 desabasto de gasolina que ya reportamos a Pemex y ya Pemex tomó cartas para de inmediato abastecer de combustible. Son, podríamos decir, dos estrategias. Por una parte, la actuación de las gasolineras y por la otra, la repercusión que hay a los productos de la canasta básica. ¿Cuántas denuncias, Ernesto Nemer, se han recibido ya por parte de la Profeco? Por incrementos injustificados, ninguna, Pati. A partir de la verificación que estamos haciendo en cada establecimiento y con la instalación de 110 módulos que instalamos también en los principales centros comerciales de las capitales del país, hemos estado ahí orientando y capacitando y canalizando a consumidores que se han quejado de manera informal de algún incremento injustificado y que nosotros, bueno, los hemos acercado ya a los proveedores. A partir del próximo miércoles tendremos ya la información de estos requerimientos de información de los 25 mil a los que me referiría en unos minutos y a partir de ello ya tendremos un diagnóstico muy claro a nivel nacional de cómo se están comportando los precios en los diferentes productos de la canasta básica. Creemos que es muy importante comunicar de manera estratégica para que la ciudadanía de los 32 estados, justamente como comentaba, tengan mucha claridad de qué es lo que está pasando y cómo se están fijando los precios en los distintos productos de la canasta básica. La Profeco, ¿qué mecanismos cuenta para que se asesoren los ciudadanos? Puedan llamar, puedan ver alguna página de internet. Efectivamente, Omar, Pati, ustedes conocen las redes sociales de la Procuraduría Federal del Consumidor y el programa Quienes Tienen los Precios, que es el que sube todos los días el registro de los precios y de las calidades y de los establecimientos donde se ofrecen a mejor calidad y a mejor precio para que a través de estas redes sociales, que es www.profeco.com, pues la ciudadanía pueda consultarlos y pueda orientar su gasto y de esta manera, bueno, pues toda la información que estamos levantando todos los días de más de 3.700 productos a nivel nacional, pues los consumidores, los ciudadanos puedan consultarlos para saber a dónde adquirirlos. Muchas gracias, Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, por estar con nosotros en México, al día un fuerte abrazo. Igualmente, Omar, gracias, Pati, buenos días. Hasta luego.